Bueno, no hace demasiado tiempo, primero les saludamos, les deseamos lo mejor. Ha terminado la primera llave de Champions ahí en las semifinales y las abas volvieron a su nivel después de que apareció el sobresalto para Liverpool del primer tiempo cuando le habían igualado la llave. Allá al fondo está el submarino amarillo y más al fondo buena parte de su clientela ahí en el estadio de la cerámica. En primer plano, el equipo Red, un equipo en esta forma excepcional. Pero hablando de excepcional, será la intervención de Mirna Marí Velázquez en la escena de los campeones número 47. ¿Sí le dan permiso, verdad Mirna? Sí, se lo cae, pero no muy contestada. Es una de las ideas ahí de José Pablo. Ahí está precisamente la presentación de que estaremos vía Facebook y vía YouTube un 31 de mayo, que no queda tan lejos, al contrario, cada vez más cerca. Estamos a 28 días de llegar a ese compromiso y tratar de sacarlo adelante con el apoyo de todas las personas que intervienen, colaboran y apoyan. Pero lo de esa semifinal te sorprendió, José Pablo, al saludarte, que en el primer tiempo estuviera empatada la llave y por lo tanto todo decidir en lo que viniera que, bueno, ocurriera en el segundo tiempo. Pero ese par de zarpazos del equipo del submarino amarillo que apareció y dio la impresión de emerger, con que al subir a la superficie y ponerse a esa altura de tú a tú con el equipo de club. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en contacto deportivo. De alguna manera, uno podía pensar que el Villarreal estaba totalmente desahuciado, o sea, que ya no podía hacer absolutamente nada. Esto hubiese sido triste de alguna manera, porque entonces ¿qué hace un equipo que no puede competir en esas instancias, verdad? Sin embargo, se demostró de que, lógicamente, ellos ya estaban viviendo un sueño, algo fuera de su realidad futbolística. A nivel de Europa League me parece que han sido muy fuertes, pero a nivel de Champions es otra competición total y completamente distinta, ¿verdad? Y ahí quedó plasmado, quedó evidenciado. El nivel les alcanzó para poder aguantar 45 minutos, pero ya en la segunda mitad fue total y completamente el partido, en este caso, para la formación de Liverpool. Un Liverpool que sabe aprovechar, que logró aprovechar los errores, precisamente, que en algún momento les dio el Villarreal, aprovechando también el mismo cansancio, porque jugar a esos niveles, a esos ritmos, hay que tener un físico muy exigente para poder aguantar, para poder dar la talla. Y me parece que ya en la segunda mitad ya no era el mismo Villarreal, ¿verdad? Incluso cuando fueron cayendo los goles, creo que se fue desinflando también, ¿verdad? Porque con ellos fue desapareciendo la esperanza que en algún momento guardaban de hacer historia. Para mí la historia parte de que ya estaban viviendo una realidad fuera de lo futbolístico, ¿verdad? Del alcance futbolístico que realmente tienen ellos. Y yo se lo decía a Gustavo en el programa de radio, es que el Liverpool por algo está compitiendo en la Premier League, ¿verdad? O sea, incluso es campeón de la Copa. Pero... La Copa Carabajo, o sea, la Copa de la Liga. Pero en este caso, el Villarreal no. O sea, es que el Villarreal en la Liga prácticamente no hace nada, Gustavo. Estar nada más ahí e intentar lograr ver si se logra meter en, tanto para Europa League o para Champions, depende de la posición y demás. Pero competir realmente no. O sea, ¿cuándo vamos a ver al Villarreal campeón de la Liga? Tiene que ser muy rápido a la vez, incluso. Correcto. ¿Cuándo vamos a ver campeón de la Liga? O sea, entonces me parece que ellos fueron creciendo futbolísticamente por el hecho de que anímica y psicológicamente estaba muy crecido muy fuerte al estar en instancias que no le correspondían, ¿verdad? Y prueba de ello fue el milagro, de alguna manera, de haber logrado vencer al Bayern de Múnich, haber logrado ser superiores y ahora se ha tenido ese derecho de estar en semifinales. Pero no sé cuánto tiempo más vaya a pasar para que algo sí se vuelva a repetir. O sea, yo no creo que en la próxima edición de la Champions podamos a ver a un Villarreal en semifinales. Lo veo muy difícil realmente. En primer lugar no va a estar en Champions, empezando por eso. Y como no está en Europa League, que fue la que ganó y le dio el derecho de esta Champions, lo del Villarreal es para otros tiempos. Sí, ahí está el claro ejemplo, Gustavo. Así que yo creo que ha sido de ensueño, pero futbolísticamente llegaron hasta donde les alcanzó. Efectivamente. Y ya desmenuzando en camino a todo esto, estaba escuchando a los compañeros García y Rodríguez, y en el caso de Rodríguez, ya viendo las imágenes, pues un agujero por el sector izquierdo de la saga. De ahí salió en el primer partido el autogol que originó el primer gol de Liverpool. Y en este partido, ahí apareció Fabinho y Estupeñán, se quedó en Ecuador, el número 17. Y ahí fusilaron al arquero y se lo metió entre las piernas. Esa era pelota de arquero. En el segundo gol, desde ahí se levanta el centro también, y aparece, y los centrales también me lo saludan, a Pau Torres también, el capitán Albiol, para que Luis Díaz, que incluso escuché los datos que Pablo dio de 1,78 de estatura, que no es una gran estatura si uno la compara con lo de Raúl y con lo de Pau, pero apareció en soledad, y le hizo chocar en un pie, eso sí le cabeceo muy cerca, y en la otra les cortan una pelota profunda, y esa de una manera se va a su casa, prácticamente, y con aquello el intento despejar, pero también si lo hace de otra manera, Rulli comete penal, no penal, sino infracción de expulsión, porque si le llega a dar así, era de expulsión de roja directa, podría ser jugada, aunque lejos del arco, pero directa hacia el gol. Entonces, de ribete, un equipo que en Inglaterra, el Liverpool se defendió, y con un autoguelo, perdió, y ahora un equipo que por errores, el rival le alcanzó y le remontó. Son situaciones, se dan entre dos fuerzas bolísticas, globalmente diferentes, globalmente diferentes, por algo el Liverpool ganó los dos partidos. Pero también, nos ocupamos, no se olviden que, estará este miércoles, un juegazo, ojalá repitan lo de Manchester, porque un partido en esos niveles, y con ese tipo de jugadores, de siete goles, es algo fantástico. Desde luego que un partido no se padece a otro, pero está también, José Pablo, y para todos ustedes, la liga, la liga nuestra, en su penúltima jornada, con varias cosas por decidir, hay seis clasificados, hay tres optando a las otras dos plazas, hay equipos que quieren subir, desde la posición, actual en la tabla, y desde luego que hay dos descendidos, uno que estará, irónicamente, está así, distribuido. En el primer partido, que lo bajaron de las 12 a las 10, estará la nueva Concepción, contra Guastrovia, y en el último partido, a las 8 de la noche, estará Sheila Jules, yendo al otro descendido, sobre la. Sí, va a ser una jornada más de liga nacional, Gustavo, creo que esos dos partidos que ustedes mencionan, en el caso de la nueva Guastrovia, puede que no sean muy atractivos, como el de Zorola, Xelahú, de hecho, el de Zorola, Xelahú, me llamó la atención, de que, la administración de Sheila, decidió poner las entradas al 2x1, intentando ver si así logra ir la gente, no sé cuánta gente puede ir, Sheila ya sin ninguna posibilidad, en lo absoluto, de poder clasificar y avanzar, y Zorola, que ya está descendido, entonces, por eso les digo, y no sé cuánta gente pueda, querer ir al estado de Mario Camposeco, así como la nueva Guastrovia, pues creo que, a lo mejor, solo por ir a ver, qué tanto daño le puede hacer Guastrovia a la nueva, porque que la nueva le compita a Guastrovia, no sé, a menos que Guastrovia le haga un muy mal partido, ¿verdad? Pero, no lo veo así tan fácil, tan sencillo, y por el otro lado, pues los partidos más atractivos serán, sin duda alguna, el Malacateco Comunicaciones, que, para mí, es el más atractivo, porque incluso fue la anterior final, y entonces hay, de alguna manera, un poco de rivalidad entre ellos dos, querrán, los Comunicaciones, pues, ver la posibilidad aún, de estar vivo, y quedarse con el liderato, si en dado caso, pueden llegar, pueden lograr conseguir esa victoria, en Malacatán, ¿verdad? Y esperando que el Municipal pierda en la última fecha, y ellos logren ganar, ¿verdad? Entonces, por eso, es un partido muy interesante, muy importante, Malacateco, que ha hecho bien las cosas, y que en su cancha, en el Estadio de Santa Lucía, es muy duro, es muy veloz, bastante vertical, y logra hacer daño, entonces, creo que, eso, eso es lo que, lo que va a hacer, el partido más atractivo de la jornada, de ahí, el Municipal Antigua, por otro lado, también, pinta para hacer buen partido, y un equipo escarlata, que, por algo, es el líder de momento, un Antigua que viene golpeada, de haber perdido con comunicaciones, entonces, es, es un poco difícil, el panorama, y están jugando, o se jugará, mejor dicho, en el Estadio del Trevo, así que, creo que, va a ser, de alguna manera, un poco más inclinado, favorable al Municipal, pero, tiene que darse el partido, pero, para el Antigua, es duro, realmente, primero, perder con comunicaciones, y ahora, Municipal, una agenda, apretada, allá en la recta final, y el, el otro partido, que les ha gustado, es el de, Cobán, a Chupa, porque, a esa altura, a Chupa, ya sabrá, lo que habrá hecho, Iztapa, temprano, a las 11 de la mañana, entonces, si, si logra ganar, en el caso, de la formación, de Iztapa, y, eso, puede cambiar, o puede trastocar, de alguna forma, la situación, Cobán, en su cancha, viene, de alguna forma, golpeado, para haber perdido, en el anterior encuentro, y goleado, así que, eso, eso, eso va a ser, importante, y, y, tiene que seguir usando, y, tiene que seguir usando jóvenes, porque no ha logrado llegar a los 1200 minutos, al contrario, no va tan poco cerca, de poderlo conseguir, 188, en el final, 158, local, la vez pasada, lo hablamos con Stavon, aproximado, de cuatro jugadores, más o menos, por juego, correcto, en estos últimos dos, ya es una, una suma considerable, entonces, por eso, para mí, este partido de Cobán, es importante, porque Santa Lucía, necesita, meterse, necesita estar, pero, todo va a depender, de lo que haga Stavon, si Stavon pierde, con la chapa, en el morón, pues le puede dar, un poco más de tranquilidad, y aire, a Santa Lucía, para que no sea, tan relevante, o tan importante, ese, ese partido, precisamente, con Cobán Imperial, aunque la última jornada, se cerró entre ellos dos, es un duelo, directo, y en Santa Lucía, sí, efectivamente, hay muchas ahí, combinaciones, y hablando de grado de dificultad, según tu opinión, y a ver si, ustedes cómo lo evalúan, ¿quién crees, entre estos dos, tiene un cierre más duro, Malacateco, recibiendo mañana, comunicaciones, y luego, visitando Antigua, o el propio Antigua, visitando mañana, municipal, y luego, recibiendo al campeón? No, Antigua, Antigua, porque viene, de comunicaciones, de ahí municipal, y de ahí Malacateco, es extremadamente, o sea, esos tres partidos, creo que son los tres rivales más fuertes, que tiene la Liga Nacional, hoy por hoy, entonces, incluso no sé si en ese orden, podría ser, que primero, el más fuerte, o el más exigente, sea comunicaciones, el segundo municipal, el segundo Malacateco, puede ser, está en el orden, podría ser así, pero, sin duda alguna, para mí, a mí me parece la agenda más apretada. Bueno, y cerramos, esto, con dos cosas, una, que vamos a tener un Zoom, esta noche, con un personaje, del fútbol, de mucha actualidad, con su equipo, y luego, un dato, Guardiola, ha llegado al Bernabéu, nueve veces, como técnico, de esas nueve veces, ha perdido una vez, ha empatado dos, y ha ganado seis veces, incluyendo cinco, con el Barcelona, y con un dos a seis, que queda ya en el tiempo, y que todavía le duele, a la gente del Real Madrid, recordar, esa es parte de la tarea, no con goleada, pero clasificar, revertir las cosas, el Real no tiene, muy buenos números globales, cuando ha perdido, el partido de ida, en semifinales, en semifinal, y esa es, parte de la gran tarea, del equipo de Encelotti, que le ha pedido, al jugador número dos, en este caso, la clientela blanca, que, como se dice en España, aupar, nosotros decimos aquí, apoyar, en forma ruidosa, y que se sienta, en contra de la formación, Citizen, cuyo técnico, dijo claramente, que, él, se lo había dicho, a sus jugadores, que el eliminatorio, no se tenía un partido, que tenía que tomarse en cuenta, los dos, y que mañana, necesitan, jugar mejor, pero también, podrían jugar peor, y ganar, y eso tiene razón, en la parte, de la filosofía, como lo presentó, Pep Guardiola, así que, no se pierdan, ese duelo de Colosos, los celestes, con su uniforme azul, muy bonito, por cierto, y los blancos, con su clásico, e histórico. y no se pierdan, y no se pierdan, y no se pierdan,